Esa tipa quiere, que le den Chiqui, chiqui, ah, ah Chiqui, chiqui, ah, ah Mira, esa tipa quiere que le den Ella te dice, papi, ven Que la bailo ten, la tragetén Te pega en la esquina pa' que le den Vamos a bailar hasta que salga el sol Quítate todo porque hace calor Quítate calor, quítate calor Quítate todo porque hace calor Yo te claro que tú eres mala Quieres crap como un cala Yo te voy a hacer chiqui Humalona pa' que tú te claras Dime si tú quieres que te haga chiqui Uh, chiqui, chiqui Uh, um, uh Chiqui chiqui, dime si tu quieres que te haga chiqui, ah chiqui chiqui, chiqui chiqui, esa tipa quiere que le den, chiqui chiqui, chiqui chiqui, esa tipa quiere que le den, chiqui chiqui, chiqui chiqui, esa tipa quiere que le den, chiqui chiqui, esa tipa quiere que le den, chiqui chiqui, esa tipa quiere que le den, chiqui chiqui, chiqui chiqui, esa tipa quiere que le den, chiqui chiqui, esa tipa quiere que le den, chiqui chiqui, esa tipa quiere que le den, chiqui chiqui, chiqui chiqui, esa tipa quiere que le den, chiqui chiqui, esa tipa quiere que le den, chiqui chiqui, esa tipa quiere que le den, chiqui ch Quiero que le den, le den chiqui 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 Que te claro que tú, que te claro que tú eres mala Dime si tú quieres que te haga chiqui Chiqui chiqui, chiqui chiqui Dime si tú quieres que te haga chiqui 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 Esa tipa quiere que le den Chiqui chiqui La matemática no se equivoca PZ Studios Esa tipa quiere que le den Esa tipa quiere que le den Chiqui chiqui Esa tipa quiere que le den Esa tipa quiere que le den Chiqui 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 Mira esa tipa quiere que le den Ella te dice papi ven Que la bailo ten La traje ten Te pega en la esquina pa' que le den Vamos a bailar pa' que salga el sol Quítate todo porque hace calor Quítate todo porque hace calor Quítate todo porque hace calor Yo te claro que tu eres mala Tienes rapida como un mala Que te pase chiqui Una lona pa' que tu tecla Dime si tu quieres que te haga chiqui 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 Dime si tu quieres que te haga chiqui 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 Esa tipa quiere que le den Esa tipa quiere que le den Esa tipa quiere que le den Chiqui 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 chiqui